Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! No es cocorizo. Ambris lo borró por tronco y sería el primero en salir de Toluca. Toluca sigue con vida en este Apertura 2022 a pesar de que llevan 7 partidos consecutivos sin ganar. Pero si no logran entrar a la liguilla habrá muchos cambios en la plantilla. Ignacio Ambris está más que obligado a que Toluca llegue como mínimo a la final en esta temporada, pues de no lograrlo será destituido y tendrá que buscar un nuevo equipo. El técnico de los Diablos ha tratado de todo para hacer que sus futbolistas mejoren su nivel, pero le ha resultado todo lo contrario e incluso ha tenido que borrar a jugadores que solo le estaban estorbando. Ambris borró a uno de sus refuerzos. Un jugador que el técnico choricero borró del equipo en esta temporada es el atacante Sebastián Saucedo, pues acumula dos expulsiones en el torneo y no ha aportado ni con goles ni con asistencias a sus compañeros. Por otro lado, revelan por qué Ambris pondría de titular a Cocorizo en Toluca. Solamente falta una jornada para que finalice la fase regular de la apertura 2022 y los Diablos Rojos del Toluca ya estaban obligados a disputar el repechaje, pase lo que pase en la última fecha. Toluca se medirá en el último juego de la campaña ante los Gallos Blancos del Querétaro y aunque ya no pueden subir más de posiciones, si no ganan, podrían bajar. Nacho Ambris está más que obligado a conseguir una victoria ante Gallos para recuperar la confianza de sus jugadores. Lo malo es que existe una alta probabilidad de que vuelva a poner a Carlos González de titular. El técnico de los Diablos volvería a confiar en el paraguayo. Cocorizo tiene ya un par de partidos que no arranca con Toluca por su bajo desempeño, pero como hoy anotó gol en un partido amistoso entre los Diablos y Puma Sub-20, Ambris lo volviera a poner en el once inicial para la última jornada. Por último, los Diablos Rojos del Toluca continúan con el trabajo durante esta semana de pausa en la competencia y luego de encarar un juego de preparación el jueves, ayer viernes se enfocaron en trabajo regenerativo y táctico. El saldo luego del duelo con Puma Sub-20 fue positivo para los dirigidos por Ignacio Ambris, ya que se disputaron cuatro tiempos de 30 minutos, con lo que cada grupo acumuló 60 minutos de fútbol. Por ello que la práctica de este viernes en las instalaciones de Metepec consistió simplemente en un trabajo regenerativo aeróbico y táctico, es decir pelota parada y movimientos ofensivos. Para complementar la semana de trabajo con miras al último duelo de la fase regular ante Querétaro, los Diablos enfrentarán este sábado un entrenamiento de 45 minutos de fútbol para cada grupo.